Mecina, por favor, usted no ve la hora que es, ya va a ser la una de la mañana y usted con esa música a todo volumen. Sí, pero ya está muy arreglada, mi hija, estoy esperando mi policía, yo soy la sedicienita, yo soy la sedicienita, yo soy la sedicienita. Mire, yo me voy a tener que ver en la, ay, ya deman a la policía, mire, ya van a ser la una de la mañana. Mira, mi amor, el último policía que vino aquí amaneció y le di desayuno, este lector. Que definitivamente yo no se va a tener que reportarla con la junta de condominio. Ay, no, con la junta de condominio no. Que vamos a, todos los fines de semana, vecina, por Dios, mire, hoy es jueves, no viernes, a usted le toca es viernes, sábado y domingo. No, porque es la una, es la una y es viernes. Mire, yo mañana tengo que trabajar, vecina, las niñas no han podido dormir, tienen que ir para la escuela. Mire, allá se escucha lo que usted dice, lo que usted hace, lo que usted brinca, usted habla. Cállate, 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 siéntate y vamos a tener un palo aquí. Vecina, pero mire, mire. Yo estoy yo muy aburrido, chicas, vamos, vamos. Mira, pero vecina, mire, usted no ve la hora, pero acuéstese un ratito, mañana sigue la fiesta, mañana. ¿Y viene mañana? Será. Ok. ¡Viva la fiesta!